¿Que la Santísima Virgen María es corredentora es un hecho que ha sido ya sobradamente demostrado? ¿Es un error tratar de justificar ante los herejes el porqué de la devoción a la Virgen de los verdaderos católicos? ¿O tratar de defender diciendo que no la consideramos una diosa o que no la adoramos, etcétera? ¿Es hacer de menos a la Madre de Dios como sería una abominación explicar a alguien que insulta a nuestra Madre terrenal el porqué sus insultos están equivocados? Lo que una persona auténtica y decente, un hombre de verdad o una mujer de verdad haría en ese caso sería defender a su Madre a capa y espada, con los puños, si es necesario. Pero nunca entrar en el juego de dialogar con los que están insultando a su Madre para tratar de convencerlos. Así pues, María es corredentora y punto. Decenas de santos, los padres de la Iglesia, doctores de la Iglesia y varios papas no pueden estar equivocados. Lo que ha sido creencia del pueblo de Dios, desde los principios del cristianismo, no puede estar equivocado. Si así fuera, toda la doctrina católica podría estar equivocada. Bergoglio ha elegido su papel, su eterno destino. O no cree en el infierno y en la condenación eterna, y eso es lo que parece, según sus palabras y según lo que transmite. O bien cree en contra de lo que pretende aparentar. Cree, como todos estos del nuevo orden mundial, estos que preparan una alfombra roja al anticristo, que están colaborando para preparar la llegada del anticristo, creen que van a ser jefes en el infierno, que allí van a tener un cargo y que van a mandar allí, que equivocados están. Así que él, aparentemente, ha elegido el camino de la perdición. Y una cosa está muy clara. Si ser devoto de la Santísima Virgen es una marca, un signo de predestinación a la salvación, el ser enemigo de la Virgen, el odiar a Nuestra Señora, es un signo y una marca de predestinación a la condenación eterna. Y el motivo por el que Bergoglio odia a la Santísima Virgen es porque está influido por el demonio. Y quizás, conscientemente, ha elegido su propia condenación, como hizo Judas. Muchos dirán que hay ignorancia por su parte. Pero lo que probablemente hay también es mucha malicia. Ese desprecio, esa forma de hablar de ella, sólo puede tener un origen. El odio a la Virgen, María, sólo puede tener un origen. Eso viene, sin duda, del maligno. Que teme y odia a aquella que le aplastará la cabeza. A la criatura más pura y humilde, la más santa, la reina de las vírgenes, la reina de los ángeles, a la que se le dio todo el poder sobre cielo y tierra. María es necesaria para la salvación. Esto está demostrado. Además, la devoción a María es un signo claro de los predestinados a la salvación y lo contrario también aplica. El odio a María es un signo y una marca clarísimos de los que serán indudablemente condenados. San Bernardino afirma que si Dios, después de la famosa desobediencia de nuestros progenitores en el paraíso, no destruyó al instante el mundo, fue por María. Palabras muy fuertes. Como tantos y tantos santos y padres de la iglesia que dicen palabras muy fuertes, muy, muy fuertes respecto a María. San Efraín dice que María es la llave de las puertas del cielo. Ábrenos, María, la puerta del paraíso, que tú tienes sus llaves, dice San Ambrosio. Y santo Tomás de Aquino confirma, diciendo, Dios ha confiado las llaves y los tesoros del cielo a María. Decenas de santos tienen palabras parecidas al respecto, como San Buenaventura, que dice, nadie puede entrar al cielo si no es por María, como entrando por una puerta. San Alfonso María de Ligorio, dice María es llamada la puerta del cielo, porque nadie puede entrar al cielo sino por sus medios. San Juan de Amasceno dice, habíamos cerrado el paraíso. Tú, oh María, volviste a abrir la entrada al árbol de la vida. Eres el puente a la vida, la escalera al cielo. Y en palabras parecidas se expresan San Lorenzo Justiniano, San Juan María Viané, por ejemplo, el gran San Juan María Viané, dijo, Todos los santos tienen una gran devoción a Nuestra Señora. Esto lo puede comprobar cualquiera. Todos los santos, a lo largo de la historia, han sido eminentemente marianos. Dice así, sigue, San Juan María Viané, ninguna gracia viene del cielo sin pasar por sus manos. No podemos entrar en una casa sin hablar con el portero. Bueno, la Santísima Virgen es la portera del cielo. San Germán de Constantinopla, el patriarca de Constantinopla en el siglo VIII, dijo, Ningún hombre es liberado o preservado de las trampas mundiales de Satanás excepto a través de María. Y Dios no concede sus gracias a nadie excepto a través de ella. San Germán de Constantinopla también dijo, Tú, oh María, eres omnipotente, omnipotente en la salvación de los pecadores. Y así, montones de santos, como San Maximiliano María Colbe, San Bernardo de Siena, San Antonino, teólogo y arzobispo de Florencia, se expresan en términos parecidos. San Antonino, teólogo y arzobispo de Florencia, dijo, Todas las gracias que alguna vez se han otorgado a los hombres, todas vinieron a través de María. Todas. Así lo expresa. San Juan Eudes dijo, Cada gracia y bendición que posee la Iglesia, todos los tesoros de luz, santidad y gloria que moran en ella, tanto en la tierra como en el cielo, todo se debe a la intercesión de la Santísima Virgen María. Reconozcamos entonces que su corazón es el origen de todo lo noble, rico y precioso en todas las almas santas que forman la Iglesia Universal en el cielo y en la tierra. Es la fuente de la salvación. Aquí vemos como los santos, que son un ejemplo a seguir para todo católico que se aprecie, para todo verdadero católico, obviamente no para los católicos protestantes, modernistas, todos los santos, que son el ejemplo a seguir para todo católico, no son tímidos, no son nada tímidos en expresar las verdades sobre la Santísima Virgen. No son tímidos. San Bernardo de Siena dijo, Toda gracia concedida al hombre en esta vida tiene tres pasos sucesivos. De Dios viene a Cristo, de Cristo a la Virgen y de la Virgen desciende a nosotros. El beato Raymond Jordano dijo así, Todo bien, toda ayuda, toda gracia que los hombres han recibido y recibirán de Dios hasta el fin de los tiempos les llegó y vendrá por la intercesión y por las manos de María. Toda la Santísima Trinidad a completo te dio un nombre Oh María que después del de tu Santísimo Hijo está sobre todo el hombre para que ante tu nombre toda rodilla se doble en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese la gracia, la gloria y el poder de tu Santísimo Nombre. San Ildefonso dijo todos los elegidos obtienen la salvación eterna por medio de María y con razón dijo también San Ildefonso con razón la Santísima Virgen predijo que todas las generaciones la llamarían bienaventurada porque todos los elegidos obtendrán la salvación eterna por medio de María. San Anselmo dijo así Palabras definitivas No hay reconciliación oh María excepto la que concibiste en tu virginidad No hay justificación excepto la que criaste indionadamente en tu vientre No hay salvación que la que llevaste inmaculadamente Por tanto oh señora eres la madre de la justificación y de los justificados Eres la engendradora de la reconciliación y de los reconciliados La madre de la salvación y de los salvados Oh bendita seguridad Oh refugio sin miedo La madre de Dios es nuestra madre también La madre de aquel en quien solo esperamos solo a quien tenemos es nuestra madre Tenemos por madre a la madre de aquel que es el único que puede salvarnos el único que será nuestro juez San Afonso María de Ligorio dijo María deseó buscó y obtuvo obtuvo la salvación de todos es más hasta logró la salvación de todos Y San Alberto Unagno lo dice más claro aún sobre lo necesaria que es María para la salvación Así como estamos en deuda con Jesucristo por su muerte así también estamos en deuda con María por la salvación del mundo ¿Y San Agustín? San Agustín dice ¿Quién puede agradecerte dignamente y alabarte adecuadamente? Oh Santísima Virgen que por tu fíat has salvado un mundo perdido ¿Se equivoca San Agustín? ¿Se equivoca San Alberto Magno? ¿San Ildefonso? ¿Son ellos los que se equivocan? ¿Y tiene razón el que ocupa la silla de Pedro? También dice San Agustín Responde pues Oh Virgen Santísima ¿Por qué retrasas la salvación del mundo que depende de tu consentimiento? El venerable William Joseph Chaminar dijo Nuestra dependencia de la Augusta María es total y universal No hay en la tierra ni en el cielo un alma justificada de los elegidos que no le deba a María su justicia y su gloria Y en el oficio de la Santísima Virgen María este oficio que ha sido rezado por millones de católicos a lo largo de los siglos incluidos monjes al menos hasta el Vaticano II estaba equivocado dijo así que nosotros que somos incapaces de complacerte oh Señor con nuestros propios actos seamos salvados por la intercesión de la madre de tu hijo nosotros los mortales la gran mayoría no somos capaces con nuestros actos de complacer al Señor a no ser que la Virgen María sea quien se los presenta ella sí que complace al Señor ella sí todas sus peticiones son complacientes para el Señor Santa Inés esa Virgen que fue martirizada a los doce años de edad en tiempos de pediocleciano padrona de las vírgenes las niñas y la castidad dijo así oh madre de la salvación de todos oh madre de la salvación de todos San Luis María Grignón de Montfort dijo todos aquellos que hasta el fin de los tiempos recibirán la bendición de nuestro Padre Celestial recibirán sus gracias sólo como resultado de su perfecta obediencia a María y bueno la lista de santos es inacabable Santa Brígida de Suecia Santo Tomás de Aquino San Pedro Julián Eymar que dijo en sus manos Jesús ha puesto su omnipotencia en el orden de la salvación le ha confiado todos los medios de la salvación el Papa Pío IX Pío IX dijo el fundamento de toda nuestra confianza se encuentra en la Santísima Virgen María Dios le ha encomendado el tesoro de todos los bienes para que todos sepan que por ella se obtiene toda esperanza toda gracia y toda salvación porque esta es su voluntad que lo obtengamos todo a través de María y Santo Domingo dijo oh mi señora junto a tu hijo Jesucristo tú siempre has sido el principal instrumento de nuestra salvación San Juan Crisóstomo uno de los cuatro grandes padres de la iglesia en el oriente dijo los pecadores reciben perdón sólo por la intercesión de María confirma esto San Pedro Crisólogo San Atanasio lo venerable María de Agreda dijo nuestra señora fue el medio poderoso de nuestra redención y a ella le debemos nuestra redención en muchos aspectos y muchísimos santos confirman esto de que nadie puede ir al hijo sino por María como nadie puede ir al padre sino por el hijo y muchísimos santos afirman que la humanidad era indigna de recibir a Dios al verbo encarnado directamente y que fue necesaria María para recibirlo el Papa León XIII dijo que toda gracia que se comunica a este mundo tiene un origen triple fluye de Dios a Cristo de Cristo a la Virgen y de la Virgen a nosotros y que nada nos llega excepto por la mediación de María porque así es la voluntad de Dios y el Papa San Pío X confirma esto porque dado que es voluntad dijo de la divina providencia que tengamos al Dios hombre a través de María no hay otra forma de recibir a Cristo que no sea de sus manos San Pablo de la Cruz dice con aplastante sentido común donde está María está el Hijo San Vicente Ferrer dijo de ella oh arca de la gloria oh cámara de salvación San Andrés de Creta también llamado San Andrés de Jerusalén obispo y teólogo dijo a excepción de Dios mismo María es más alta que todos San Anselmo en estos mismos términos dijo nada oh señora es igual a ti porque todo lo que existe debe estar por encima o por debajo de ti solo Dios está por encima de ti y todo lo demás está por debajo de ti y luego María es un signo de predestinación definitivamente a la salvación como confirman decenas de palabras de los santos a lo largo de dos mil años San Alfonso María de Ligorio dijo si perseveras hasta la muerte en la verdadera devoción a María tu salvación es segura San Alfonso María de Ligorio doctor de la iglesia en el oficio de la maternidad de la Santísima Virgen María se dice oh Santa Madre de Dios todos los que serán partícipes de la felicidad eterna moran en ti la venerable María de Ágreda dijo bienaventurados los que se dirigen con sincero afecto a María Santísima extendiendo su gloria en el mundo y magnificando su nombre en la iglesia católica en oposición a la locura de los herejes e infieles aquellos que la engrandecen obtienen la vida eterna ningún pecador por grande y abominable que sea será excluido de la redención y la justificación ni dejará de alcanzar la vida eterna si invoca la intercesión de esta poderosa señora y abogada San Alfonso María de Ligorio también afirmó que el que sea fiel en el servicio de María ciertamente se salvará no hay nadie por malvado que sea a quien María no salve con su intercesión cuando quiere el que recurre a María será salvo Santa Catalina de Siena también confirma esto diciendo nadie ni siquiera un pecador que se encomiende de devotamente a ella será presa del infierno algo que confirma San Hilario de Poitiers diciendo por muy grande que haya sido un pecador si se muestra devoto de María no perecerá jamás y San Juan Crisóstomo dijo que María fue hecha madre de Dios con una razón para obtener la salvación de muchos que a causa de sus vidas perversas no pudieron ser salvados según el rigor de la justicia divina sino que pudieron ser salvados con la ayuda de su luz de misericordia y poderosa intercesión de la Virgen María o sea por la justicia divina estas vidas no podrían ser salvadas entonces Dios hizo a María madre de Dios para que estas personas también pudieran ser salvadas a través de ella y San Juan Bermans dijo si amo a María tengo la certeza de la perseverancia y obtendré de Dios lo que quiera y el Papa Benedicto XV dijo todos aquellos que busquen la protección de María serán salvos por la eternidad y igualmente San Juan Crisóstomo San Buenaventura San Anselmo afirman que es imposible salvarse sin ella sin la ayuda de la Santísima Virgen y que María abre el abismo de la misericordia de Dios a quien quiere cuando quiere y como quiere y que no hay pecador por grande que sea que se pierda si ella lo protege San Anselmo dijo por ejemplo que el infierno no es la suerte de ningún verdadero beneficiario de María por quien ella reza aunque sea una vez y por quien le dice a su hijo que desea que se salve San Ignacio de Antioquía otro padre de la Iglesia y lo que dicen los padres de la Iglesia aunque no sea un dogma proclamado estamos obligados casi obligados a creerlo San Ignacio de Antioquía dijo así aquel que es devoto de la Virgen Madre ciertamente nunca se perderá confirmando la predestinación el signo de predestinación de aquellos que son devotos de María de los que le rezan a ella San Juan Eudes dijo ninguno de los que la aman puede perecer ninguno de los que intentan imitarla puede dejar de alcanzar la salvación eterna San Luis María Grignon de Montfort de nuevo dice ni una sola alma que realmente haya perseverado en su servicio ha sido condenada San Fulgencio un obispo hispano del siglo VI dijo así en el siglo VI por María Dios descendió del cielo al mundo para que por ella los hombres ascendieran de la tierra al cielo y alguien que es muy claro en esto de la predestinación a la salvación para los devotos de María es San Juan de Ávila quien dijo el signo de los que serán salvos consiste en esto que tienen una gran devoción a María en el corazón es un signo inapelable irrefutable incuestionable indiscutible el Papa el Papa Pío VII también habla de manera incuestionable de esta predestinación diciendo el amor por ti es una gran señal de predestinación y una gracia que Dios concede a los que serán salvos San Gabriel de la Virgen Dolorosa dijo creo que la devoción por ti oh señora es un signo cierto de la salvación eterna que un santo haya dicho esto no quiere decir ya dice él creo que la devoción por ti creo es algo que él cree pero si alguien que ha sido declarado santo puede haberse equivocado en alguna cosa pero si alguien que ha sido declarado santo tiene esta creencia permite Dios que un santo ande errado en su camino por una devoción errónea el deato Adán de la Roche dijo la devoción a María es signo seguro de predestinación para quien la posee y Santa Francisca Xavier Cabrini que fue una monja italiana del siglo XIX que emigró a Estados Unidos con sus hermanas luego allí se convirtió en ciudadana estadounidense y fue la primera ciudadana estadounidense en ser canonizada ella dijo palabras muy fuertes dijo María es el misterioso libro de la predestinación a la gloria y que verdadero católico no siente esto como algo cierto como palabras completamente ciertas es algo que se siente en el interior que me suenan como ciertas San Bernardo dijo el amor a María y la devoción a ella son un signo seguro de la obtención de la salvación eterna y el el beato papa pío IX confirma esto también diciendo oh madre del perpetuo socorro la confianza en ti es una garantía segura de salvación eterna palabras que confirma San Juan Damasceno por ejemplo que es teólogo y doctor de la iglesia del siglo séptimo vivió entre el siglo séptimo y octavo en Siria en Damasco dijo oh madre de Dios si pongo mi confianza en ti seré salvo si estoy bajo tu protección no tengo nada que temer porque el hecho he aquí las palabras con respecto a la predestinación el hecho de ser tu beneficiario es posesión de una certeza de salvación que Dios concede sólo a aquellos a quienes se propone a quienes se propone salvar esto lo está diciendo un doctor de la iglesia hay que creer a los doctores de la iglesia o se puede rebatir lo que ellos dicen alguien que no es doctor o cualquier laico o incluso alguien de la generatía de la iglesia puede rebatir lo que un doctor de la iglesia afirmó hace 1300 años y San Buenaventura de nuevo dice oh Santísima Virgen así como todo el que te odia y es olvidado por ti necesariamente debe morir así también todo el que te ama y es amado por ti debe necesariamente ser salvo aquí ya introduciendo lo de la predestinación a la condenación todo el que te odia y es olvidado por ti necesariamente debe morir muerte respecto a la vida eterna San Fulgencio de nuevo dijo cuánto tiempo atrás habría sido destruida la tierra si María no se hubiera interpuesto el Papa Pío XII dijo dijo Dios te salve María misericordiosa madre quien no te amaría tú eres nuestra salvación segura y San José Cafaso este sacerdote italiano famoso por su defensa de los presos condenados a muerte a quienes les administraba la santa comunión ya que era capellán en la cárcel de Turín les administraba la santa comunión antes de las ejecuciones este santo dijo si deseas caminar con seguridad y estar seguro de tu salvación si aspiras a una gran corona en el cielo que nunca se desvanecerá ama y honra a María y esfuérzate por hacerla conocer amar y honrar a los demás el Papa Pío XI dijo te sientas coronada como reina a la diestra de tu hijo tu dominio llega hasta los cielos y a ti están sujetos la tierra y todas las criaturas que habitan en ella tu dominio llega hasta el abismo del infierno y solo tú oh María nos salvas de las manos de Satanás y ya hablando de la predestinación a la condenación San Asselmo por ejemplo dice es imposible que se salve quien no es devoto de María y por lo tanto no está protegido por ella el Papa Benedicto XV dijo María ninguno de tus devotos siervos ha perecido jamás incluso un misal inglés antiguo dice oh María tú eres la esperanza y refugio de los humildes pecadores tú salas a los que tienen el corazón enfermo por el crimen y ganas la salvación a los que se arrepienten esto lo confirman montones de santos una y otra vez María es garantía de salvación que Dios concede únicamente a aquellos que él salvará dice San Andrés de Creta quien lleva la marca de un siervo de María ya está inscrito en el libro de la vida servir a María es una marca de la salvación eterna por venir felices los fieles esclavos de la reina del cielo porque gozarán de verdadera libertad dijo Santa Cecilia los siervos de María están tan seguros de llegar al paraíso como si ya estuvieran allí San Juan Bosco dijo que quien ame a María ella le será una garantía del cielo en el futuro y San Charbén San Charbén dijo quieres una salvación segura entonces ten gran devoción a la Virgen María ella garantizará tu salvación y ella salva infaliblemente a quien la honra y San Afonso María de Ligorio dijo amarte es un gran signo de predestinación y una gracia que Dios no concede sino a los que quiere salvar como se puede ver esto lo han dicho muchísimos santos que a quien Dios quiere salvar lo hace devoto de María lo cual nos puede llevar a pensar que a quien Dios no se preocupa de salvar no lo hace devoto de María y lo deja en manos del enemigo que obviamente hace que uno no sea devoto de María y si es posible que la odie y el odio de María es un signo seguro de condenación San Luis María Grignón de Monfort dice así todos los verdaderos hijos de Dios los predestinados tienen a Dios por padre y a María por madre el que no tiene a María por madre no tiene a Dios por padre esta es la razón por la que los reprobados como herejes cismáticos y otros que odian a nuestra señora o que la miran con desprecio e indiferencia no tienen a Dios por padre por mucho que se jacten de él simplemente porque no tienen a María por su madre el signo más infalible e indiscutible por el cual podemos distinguir a un hereje un hombre de mala doctrina un reprobo de uno de los predestinados es que el hereje y los reprobos no tienen más que desprecio e indiferencia por nuestra señora y llama a nuestra señora a nuestra santísima señora la madre de los predestinados como así lo es dice no consideran que la devoción a ella sea necesaria para la salvación los medios de salvación y santificación son conocidos por todos están establecidos en el evangelio explicados por los maestros de la vida espiritual practicados por los santos y necesarios para todos los que desean ser salvos y alcanzar la perfección para practicar todos esos medios de salvación y santificación la gracia de Dios es absolutamente necesaria por tanto quien quiera ser miembro de Jesucristo lleno de gracia de verdad debe formarse en María por medio de la gracia de Jesús que ella posee en su plenitud para comunicarla plenamente a sus hijos verdaderos miembros de Jesucristo San Maximiliano San Maximiliano con respecto a esto dice si llegara entre ustedes alguien que no honrara a nuestra santísima madre y que debilitara nuestra unión con ella o que enseñara algo diferente que sea condenado y también dice San Maximiliano María Colve que esto por sí solo ya explica muchas cosas dice no querer reconocer a la madre de Dios es el orgullo humano dictado por el diablo y también dice la inmaculata debe ser la reina de todas las personas el que no se someta a su gobierno perecerá San Maximiliano María Colve claramente el odio a María es una marca del demonio de que uno está en manos de él San Luis María Riñón de Montfort dice un beneficiario fiel de María nunca caerá en herejía y San Lorezo de Brindisi dijo sin la luz de María la teología está en tinieblas en herejía esto demuestra el porqué hay teólogos y miembros de la jerarquía de la iglesia y sacerdotes que están en tinieblas su teología está en tinieblas y en herejía porque no poseen la luz de María no reciben la luz de María dice así sigue San Lorezo de Brindisi el signo por el cual los hijos de Dios se distinguen de los hijos del diablo y la iglesia de Dios se distingue de la sinagoga de Satanás es la verdadera devoción a María poco más hay que decir después de esas palabras San Lomán compañero de fatigas de San Patricio el evangelizador de Irlanda dijo oh María amada hay de aquellos que se levantaran contra ti para volverse de ti aquel que te hizo y que salió de ti los encontrarán como la osa despojada de sus crías hay de aquellos en el día en que venga en el que él venga porque él te guarda como la niña de sus ojos San Afonso María de Ligorio dijo que la salvación de los que no están protegidos por María es imposible y que quien no recurre a María está perdido y que si María no reza por nosotros no obtendremos la salvación sólo está perdido el que no recurre a María dijo San Afonso María de Ligorio y San Germán de Constantinopla confirma estas palabras que no hay nadie que pueda ser salvo o redimido sino a través de ti o madre de Dios nadie se libra del mar sino por ti y sólo por ti San Antonino este teólogo y arzobispo de Florencia que dijo que es imposible que aquellos de quienes María parta sus ojos de misericordia se salven y San Asselmo dijo que si alguien es ignorado y condenado por María necesariamente está perdido San Ignacio de Constantinopla dijo que es imposible que un pecador se salve sin la ayuda y su favor de la Santísima Virgen todos los que no seas tus siervos o María perecerán dijo San Alberto Magno y San Cipriano obispo de Cártago y mártir de la Iglesia un autor importantísimo del cristianismo primitivo del siglo III es decir de los principios del cristianismo ya decía que el reino estará cerrado para quien la haya abandonado para quien haya abandonado a María quien está destinada a ser su reina San Juan Eudes dice tu corazón o cantará los divinos cánticos de Nuestra Señora o hará eco de las canciones malditas e infelices de los mundanos que pertenecen en deshonra a Dios su Hacedor y vibrará eternamente con las blasfemias y los cantos fúnebres horribles de los condenados en el infierno la Virgen le dijo a Santa Brígida por tanto miserable será y miserable por toda la eternidad quien en esta vida teniendo en su poder el invocarme sea lo bastante miserable como para no invocarme y por eso está condenado San Juan Trisóstomo dijo que no es posible que ningún pecador se salve sin la ayuda de la Santísima Virgen María así pues van a recibir la ayuda de la Santísima Virgen María quienes desprecian a María la critican la odian intentan rebasarla Santo Domingo dijo que con respecto al Ave María que dado que la obra de salvación comenzó con el saludo angélico a esta oración se adjunta la salvación de cada uno de nosotros en particular o sea la salvación de cada uno de nosotros en particular viene adherida a la salutación angélica a el Ave María San Maximiliano María Colby dijo que hay que rezar a la Virgen para orientar al diablo y todas las herejías especialmente a los masones y el Beato Adán de la Roche dijo si la gente no dice el Ave María es una señal de que probablemente y de hecho en breve serán condenados al castigo eterno de manera que queda bastante claro que el odiar a la Santísima Virgen el despeciarla es un signo y una marca de predestinación a la condenación eterna San Luis María de Montfort dijo los herejes todos los cuales son hijos del diablo y claramente llevan las señales de reprobación de Dios tienen horror del Ave María y continúa ¿cómo puede ser que una devoción que parece tan pequeña pueda ser el signo infalible de la salvación eterna y cómo su ausencia puede ser signo del eterno desagrado de Dios sin embargo nada podría ser más cierto el Ave María es la piedra de toque infalible con la que puedo distinguir a los que son guiados por el Espíritu de Dios de los que son hallados por el diablo dice escuché lo que nuestra señora ha revelado conoce hijo mío y haz saber a todos los demás que es un signo probable y próximo de condenación eterna tener una aversión una tibieza o una negligencia al decir el saludo angélico que ha reparado el mundo entero y continúa luego más tarde diciendo que un alma que no es regada por esa oración no da fruto y solo produce espinas y zanzas y está lista para ser maldecida San Antonino ya para apuntalar lo de que los que odian a María son predestinados a la condenación eterna San Antonino dijo las almas protegidas por María y sobre las que ella mira están necesariamente justificadas y salvadas dijo es imposible que se salden de quienes María aparta sus ojos de misericordia San Pedro Julián en el mar dijo nunca debemos separar a Jesús de María solo podemos ir a él a través de ella sin María nunca encontraremos a Jesús quien dijera no necesito a María sería culpable de blasfemia nuestra salvación eterna está en juego y estamos obligados estamos obligados a honrarla como madre de Dios y madre nuestra San Luis María Grignón de Montfort dijo muchos muchos han demostrado ser invencibles a partir de los sentimientos de los padres entre otros San Agustín San Efraín San Cidilo de Jerusalén San Germán de Constantinopla San Juan de Araceno San Anselmo San Bernardo Santo Tomás San Buenaventura que la devoción a nuestra Santísima Virgen es necesaria para la salvación y que es una señal infalible de reprobación es una señal infalible de reprobación no tener estima ni amor por la Santísima Virgen mientras que por otro lado es una marca infalible de predestinación estar total y verdaderamente dedicado a ella las cifras y palabras del Antiguo y Nuevo Testamento lo demuestran los sentimientos y ejemplos de los santos lo confirman la razón y la experiencia lo enseñan y lo demuestran incluso el diablo en su tripulación constreñidos por la fuerza de la verdad a menudo se han visto obligados a confesarla a pesar de sí mismos así que claramente María es la llave de las puertas del cielo María es necesaria para la salvación María es la Virgen María es un signo claro de predestinación a la gloria a la salvación aquel que sea devoto de María no se perderá y de la misma manera por conclusión lógica aquel que odia y desprecia a María incluso aquel que no es devoto de María se muestra como predestinado es una marca y un signo claro de predestinación a la condenación eterna así pues el que quiera el que haya decidido haya tomado el camino el que persista en despreciar rebajar y odiar a María haya él con sus consecuencias Ave María Purísima que no es